Hola, me alegro encontrarte aquí nuevamente. En la última clase vimos que es importante soñar y planificar para definir tus objetivos de ahorro. Para poder ahorrar necesitas tener control sobre tus finanzas, tus gastos e ingresos y esto lo logras organizando tu presupuesto. De un lado está tu presupuesto doméstico, o sea tus cuentas personales. De otro tu presupuesto de negocio. Es importante que los calcules por separado. En tu presupuesto doméstico debes detallar todos los gastos de tu hogar, línea por línea. Sumándolas obtienes tu total de gastos mensuales. Recuerda que ganar más de lo que gastas es la clave para poder ahorrar. Al igual que el presupuesto doméstico, anota primero cada uno de los gastos relativos a tu negocio por mes. Por ejemplo, el pago asociado a la compra de los productos, comunicaciones, costos de entrega. Luego, haz una lista de los ingresos que tienes con tu negocio, como ventas o cualquier otra entrada. Finalmente, resta el total de gastos del total de ingresos del mismo mes. Lo que queda son las ganancias de tu negocio. Estas ganancias las puedes considerar como tus ingresos personales que debes asociar a tu presupuesto doméstico. Te das cuenta cuán importante es no mezclar la cuenta personal con la cuenta de tu negocio. Ahora toca evaluar tus gastos. Revisa cada línea y pregúntate. ¿Se podrá reducir de alguna manera? Es normal que parezca muy difícil reducir gastos, pero siempre hay posibilidades. Aquí te daré algunos tips. Investiga y compara precios siempre. Internet es una excelente herramienta. Reconoce la diferencia entre lo que necesitas y lo que deseas. Evita compras por impulso. Paga tus facturas antes del vencimiento para evitar intereses y multas. Utiliza servicios públicos y gratuitos disponibles en la zona en la que vivas. Busca opciones económicas de transporte. Transporte público, bicicleta, caminar. Hablando de esto, ¿ya oíste hablar alguna vez de economía circular? La economía circular es un modelo de producción y consumo que se inspira en los ciclos de la naturaleza donde todo se reaprovecha. Implica consumir de manera consciente, compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales o productos existentes, siempre que sea posible. Cuanto menos se deseche, mejor. Por ejemplo, si deseas comprarte una nueva prenda de ropa, revisa antes tu ropero. Observa si no cuentas con ropa que no usas más, pero que podrías remodelar tú misma con la ayuda de una costurera. Con estas actitudes, además de disminuir gastos, también colaboras con el medio ambiente. Si tienes hijos, comparte con ellos estas ideas. La educación financiera puede y debe empezar desde temprano y te aseguro que será muy divertido. Gastar mejor el dinero es un hábito que se construye poco a poco con mucha práctica y con la participación de todos del hogar. Y recuerda siempre, este nuevo hábito te permitirá conquistar tus sueños. Nos vemos en la próxima clase. ¡Gracias!